La Asamblea General de la ONU para Cuba. 185 países votaron el jueves a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero que mantiene sobre la isla desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución que contó con la abstención de Brasil y Ucrania. Además del embargo, la Habana también pedía la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Impuesto en 1962 en plena Guerra Fría por el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, el bloqueo ha sido recrudecido progresivamente para asfixiar al régimen comunista, que lo denuncia como la causa principal de las carencias y sufrimientos de las familias cubanas. Actualmente Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras que enfrenta apagones cotidianos por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas. Pese a ser la trigésima vez que la Habana consigue una victoria en la ONU, en la práctica no se espera que cambie nada, como ha venido ocurriendo desde 1992, primer año que Cuba presentó una resolución para pedir el fin del embargo.